Solicitar el certificado de vacunación al ingresar a establecimientos públicos es una medida necesaria para frenar la cuarta ola de contagios de COVID-19 y por lo que respecta a la Asociación de Centros Comerciales de Puebla, están listos para implementarla antes que concluya el año, declaró su director Andrés de la Luz Espinoza. En la entrevista para Central destacó que esta medida es para contener los contagios, impulsar la recuperación económica y también cuidar la salud de quienes acuden a establecimientos públicos. Además, el objetivo es que la mayoría de las personas estén vacunados y las personas estén vacunados.